La medicina del cielo es la oportunidad que tenemos nosotros los seres humanos de sanar a través de la energía de los ángeles, arcángeles, maestros ascendidos y seres en la luz y en el amor. A través de la sanación de la medicina del cielo, nosotros aprendemos a autocuestionarnos, a autoobservarnos, aprender sobre las leyes universales que son las leyes que nos enseñan a vivir en el plano tierra y de esa manera entonces vivir de una manera más coherente, armoniosa y amorosa. Cuando nosotros entonces comprendemos la experiencia de vida acá en el plano tierra y nos acompañamos de estos seres de luz, entonces nuestro camino se vuelve más eficiente, más armonioso y más coherente. Entonces de esa manera podemos conectar cada estado, sueño y deseo del ser humano.